hola amigos bienvenidos otra vez a mi canal lee universe de lara fabian vamos a continuar como les había mencionado en el primer programa con una biografía de lara que realmente es nada más como una referencia si ustedes quieren saber más hay mucho material en internet sobre todo en francés realmente material en inglés a muy poco y pues en español menos no y hay tanto la verdad pues son 30 años de carrera que ustedes pueden encontrar cualquier tipo de información tanto en material escrito como en vídeo vamos a empezar de entrada le decimos a lara que en latinoamérica también la queremos y que la vamos a apoyar siempre lara nace en bélgica en el año 1970 un país muy bonito no lo conozco pero pues obviamente sabemos de la calidad de país en una ciudad llamada ether big está muy cerca de bruselas ahí nace ella como lara sophie katy croquette conocida como lara fabiano lara fabian realmente como quieran cada quien en su idioma lo menciona de acuerdo y los primeros cinco años de su vida los pasó en italia país de su madre ahí creció como cualquier niña normal hay mucho material en internet de cuando era niña ahí está con su papá porque ella se parece mucho su papá con esos ojos enormes a la edad de ocho años cuando ya aprendió a escribir y a leer su papá le puse una pausa su papá se dio cuenta de las aptitudes de lara para la música el señor tengo entendido se dedicaba también a eso tenía un grupo o una cosa así tocaba algún instrumento algo relacionado a la música pues lara desde niña convivió con eso y pues ya nació con eso en los genes ella siempre tuvo fijo que quería cantar y pues su papá la escribió a los ocho años en el conservatorio de bruselas donde se preparó y pues decirles que el cantarán no es cualquier cantante que se da ahora sí que en la calle no como comúnmente se conoce no ella es una mujer preparada culta le enseñaron las técnicas de canto vaya es una cantante de conservatorio podrá decirse así y pues obviamente al paso de los años pues se refleja en sus técnicas de canto continuamos estuvo preparándose 10 años cuando termina la escuela se dan sus primeras experiencias musicales en 1986 y le abat la primera participación de ella de ahí también en 1986 otra participación en un vídeo la sis en empleo disculpen mi francés pero así es como yo le entiendo de ahí en 1988 es un año importante para ella la canción ella participó participó en Eurovisión donde curiosamente también participó Céline Dion fue donde ganó Céline en primer lugar Lara quedó en cuarto lugar en el año 89 también otra participación yo sé ahí ya Lara tenía 19 años muy guapa y ya se escuchaba realmente la potencia de su voz y el gran talento de ahí que es lo que sucede llega el año 1990 ella decide mirar otros rumbos crecer y se va a Canadá llega a lo que es la provincia de Quebec para pues obviamente probar suerte allá iniciar su carrera tengo entendido que ya iba iba a grabar un disco y llega con alguien importante en su vida que se llama Rick Allison Rick Allison fue su productor su amigo y fue el que confió en ella y también se fue a Canadá la alcanzó a Canadá iniciaron pues una empresa de producciones musicales él también es compositor y varias de las canciones de Lara pues son éxito en conjunto pero Rick Allison realmente fue alguien importante en su vida que después de unos años se fracturó la relación no voy a entrar en detalles porque realmente el objetivo de estos programas no es meterme en la vida personal de ella hubo problemas entre ellos pero creo que hoy ya hubo una reconciliación y ese material lo pueden encontrar en internet y poco a poco voy a poner también links o enlaces de programas nada más que están en francés para el que guste checarlo entonces continuamos Rick alcanza a Lara en Canadá se instalan en Montreal ella quedó maravillada del lugar y ahí es donde inicia y su primer disco lo graba en Bélgica ahí vean a Lara tenía 21 años y voy a ponerle pausa esta es la parte del disco donde viene la lista de canciones y por lo que leí fueron tres canciones las que tuvieron éxito que fue la cuatro disculpen mi francés es muy malo la cinco esa es la canción que yo más me acuerdo de ella y la primera Kipa Alamur ahorita vamos a ver unos videos son su inicio profesional ahí está que te dice a todo momento que te peor si te peor de me brúler le caer je m'arréterai pas t'aimer quoi qu'il arrive je cesse de mentir ça ne sert a rien et tout te dit la segunda Kipa Alamur del año 91 estas presentaciones no sé si son de ese año pero fue lo que encontré en YouTube de ahí en el 91 también yo creo que fue esa es la canción que más se dio a conocer de Yugo Patira muy padre la canción a mí en lo personal la que más me gusta de ese disco es la canción que más me gusta de la canción de la canción que más me gusta el día donde tú te partireas perfecta en tuplegue de mi cabez que más me gusta de mi cabez de mi cabez de mi cabez bueno y de ahí esto es todo ahí me quedé hasta en el primer disco este habrá las segundas partes, terceras partes voy a ir indicando cada disco que ya sacó y los éxitos que tuvo y pues desde Latinoamérica le decimos a Lara que también la queremos mucho y a ti fan que me estás viendo, muchas gracias por tu atención, saludos